Música 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 Que si es como yo estoy, dentro de tu corazón Que puede estar sin ti, que no se sienta mal Y voy a sonreír, para que paz y desapercibida Que si es como yo estoy, dentro de tu corazón Que si es como yo estoy, dentro de tu corazón Que si es como yo estoy, dentro de tu corazón Que si es como yo estoy, dentro de tu corazón Y voy a sonreír, para que paz y desapercibida Mi tristeza ¿Dónde está el grito de pueblo viejo? Pero yo, chato Solo quería que soñara lo mucho y solo quería ser Pero solo eso, solo eso Solo eso, solo eso Solo eso El grito de los enamorados No No No